Ni tiempo comía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Bueno, lo que estamos viendo, escuchando a través de Telefórmula es este fragmento que la propia Shakira presentó a través de su cuenta de Instagram, este sábado, donde tiene por cierto más de 76.4 millones de seguidores, es este pequeño adelanto de monotonía, su más reciente sencillo a Dueto con Ozuna, que se estrena el próximo miércoles, así es que, pues bueno, ahí está esta estrofa de esta canción, sin ningún tipo de acompañamiento musical, con el teléfono frente a ella, ya está en una mesa, todo en blanco y negro, excepto sus uñas de color verde, y pues que de alguna manera, pues muestra que ella sigue activa, ¿no? Digamos, aprovechando la inercia del viento, de la tormenta, Shakira, pues promociona su más reciente, su más reciente música, su nuevo sencillo. Y entre los más de 36.000 comentarios que ha generado este post de Shakira, destacó la reacción de Gwyneth Paltrow, quien le preguntó a la propia Shakira, ¿cómo hiciste eso? Todo el video es blanco y negro, menos las uñas verdes, increíble, indicó la actriz de 50 años, lo que desató la euforia entre los admiradores de Shakira, quienes aplaudieron el español de Gwyneth, ella lo habla perfectamente bien, de hecho, tuve la oportunidad de entrevistarla hace algunos años, y la entrevista fue en español y fluidito, además lo habla muy bien Gwyneth Paltrow, y se dijeron, pues todos los internautas sorprendidos, porque esté al tanto de las publicaciones de Shakira, pero hay que mencionar que ambas celebridades tienen una amistad de años, donde incluso Gwyneth le ha hecho llegar a Shakira algunos regalos el día de su cumpleaños, así es que son buenas, buenas amigas Gwyneth Paltrow y... E